A eso de las 7 y cuarto de la noche ayer se reportó una balacera precisamente en este lugar, en la colonia Enriqueta de Villanueva. Todo inició precisamente en esta residencia con numeral 10-28. Hemos hecho un sondeo con los vecinos y nos han manifestado que este sería el tercer ataque. El primero fue porque pandilleros vinieron a dejar un aparato telefónico a esta tortillería y los propietarios no quisieron recibirlo. Posteriormente se da una segunda balacera en este lugar porque no querían contestar las llamadas. Y ayer en la noche hay un nuevo ataque. Precisamente en este sector tres residencias se vieron afectadas. Vemos este portón negro que fueron dos disparos. Ahí están las marcas, ¿verdad? Estos pandilleros venían en una motocicleta negra, una pulsar. Una persona nos ha manifestado y nos ha dado más detalles de estas personas porque ya los tienen identificados. Sin embargo, no se ha logrado la captura de estas dos personas. Pero ya tenemos que es una motocicleta negra, donde se conducen dos personas. Siempre esto, a esa misma hora, siempre vienen acá a disparar. ¿Y ahí todo el día mismo? ¿Se sabe qué fue? O sea, ¿el joven era pandillero? Pues dice que no se estableció si era pandillero. Sí, porque como es el horario, salen ellos de trabajar y entonces ellos los buscan a esa hora. La verdad que hay que pedirle a Dios que lo guarde a uno. Y vemos que en su portón impactó la bala también. No, gracias a Dios no los tenía mi mamá. ¿A qué horas fue? Como a las 7, tal vez 7 y media. Estas personas pues pasaron sobre todo eso, sin embargo, llevaban el arma en la mano y pasaron disparando sobre todo eso. Vemos aquí otro impacto, incluso todavía, ¿verdad? Están las marcas. Posteriormente se vienen acá a esta tienda que también paga la extorsión cada semana. Luego de esto, vemos aquí también en este poste hay otra marca. Aquí hay otra marca de un impacto, ¿verdad? Podemos observar la vitrina de este comercio. Específicamente en este vidrio hay dos impactos. Uno acá y otro más adelante. Sin embargo, eso no fue todo. Las personas de este comercio nos han permitido el ingreso de este lugar y nos han manifestado que incluso unos cartones de huevo también pues tienen marcas de las balas. Únicamente queda una acá al costado de este árbol. Y a raíz de la balacera que se da, una persona a la cual conocían todos aquí como Maco, se ve afectada. Vemos como cuerpos de socorro vienen a rescatarlo, vienen a sacarlo y él tiene pues varios impactos de bala en sus piernas. Vemos que va sangrando. Sin embargo, esta es la información que nosotros hemos podido recopilar en este sector. Y luego del ataque en la colonia Enriqueta de Villanueva, agentes de la Policía Nacional Civil instalaron un operativo a cinco cuadras de la balacera. Pero a pesar de las medidas, vecinos continúan con temor. Se ha instalado un operativo por los agentes de la Policía Nacional Civil porque como escuchábamos en el reportaje anterior, los vecinos ya tienen identificadas a las personas que han sido responsables de los dos últimos hechos que se han vivido allá en Villanueva. Hace mención que es una motocicleta Pulsar color negro y que son dos jóvenes de aproximadamente 17 años los que van a bordo y son los responsables de estos ataques. A raíz de eso se ha implementado este puesto rapidísimo. Esto para dar más seguridad a los vecinos de Villanueva. Recordemos la verdad que ha sido blanco de los últimos ataques que se han registrado. Un promedio de dos ataques se viven a diario en este municipio. Una situación bastante complicada. Es por ello que se ha implementado este puesto. Como te decía al principio, estamos cabal a cinco cuadras de donde ayer se hizo... Este ataque, ¿verdad? Escuchábamos que es el tercer ataque que se ha registrado ahí en ese sector de Villanueva y por eso este operativo. Vamos a entrevistar a una de las personas para que nos comente pues cómo ve este tipo de... Buenas, coménteme cómo ve este puesto de registro que se instala para mejorar la seguridad acá en Villanueva luego de los últimos ataques que se han dado. Muy bien, está muy bien, está muy bien que estén al día con esto y bueno, perfecto. Previene mucho las consecuencias de los saltos y todas las cosas que se dan, ¿no? ¿Cómo ve usted los ataques que se han aquí en Villanueva? Fíjate que no vivo por acá, pero sí he escuchado que son frecuentes, ¿no? Yo solo travesito esta ruta por trabajo, nada más, pero no estoy muy bien informado que ya no sé. ¿Voy haría usted que continúe en esos puestos de revista? Por supuesto, está muy bien. Nos va a mantener un poco más seguros a todos y más tranquilos, ¿no? Bueno, quiero hacerles mención que específicamente podemos ver algo en común en estas motocicletas, ¿verdad? Que la mayoría son negras porque esa es la característica que tienen los agentes, esa es la información que tienen que es una motocicleta negra la que es utilizada por estos pandilleros para llevar a cabo estos ataques directos.